Siete actores que se pusieron muy musculosos para un papel, ofrecido por rankingdepelículas.com Aunque muchos reconozcan a Matthew Fox como el protagonista de la serie Lost, el actor estaba básicamente irreconocible en Alex Cross interpretando al asesino Picasso como una figura imponente ya sea desde sus acciones asesinas como apariencia física, quemando casi toda su grasa corporal. Si bien Mickey Rourke tenía un pasado como boxeador, nunca necesitó de tener un físico básicamente enorme, pero es diferente interpretar a un luchador y por eso para la película el luchador empezó a entrenar con un luchador real y así acumular la musculatura típica de la profesión. A veces el peso de un entrenamiento no parece necesario para un rol, pero es un cambio completo para el actor como pasó en el caso de Ryan Reynolds y su riguroso entrenamiento para Blade Trinity, para la que entrenó día y noche descubriendo cosas impensadas en el proceso. Una de las cosas más sorprendentes del entrenamiento del actor para Batman Begins es que este recién salía de perder prácticamente toda su masa corporal para la película El maquinista de 2004. En una verdadera locura de entrenamiento Christian Bale consiguió incluso más músculo del que requería para el rol. Con cada película del universo X-Men, el lobezno parece ponerse cada vez más musculoso y eso es porque el actor está en constante entrenamiento para desarrollar al personaje incluso cuando al comienzo éste se hinchaba tomando solo una ducha fría. De físico relativamente normal en sus inicios, el actor Tom Hardy tuvo que poner su buena cantidad de músculo para interpretar primero que nada al personaje titular en Bronson, pero esa transformación no fue tan sorprendente como la que vimos luego en El caballero oscuro la leyenda renace en su interpretación de Bruce Wayne. Todo el elenco de 300 sufrió bajo la presión de uno de los entrenadores más rigurosos del planeta, quien los tuvo corriendo y haciendo pesas a lo grande. Sin embargo, al interpretar al protagonista Gerard Butler necesitó de más preparación, algo a lo que el actor admitió no esperar al aceptar el rol. Mi pregunta de hoy es ¿Qué otro actor conocen que haya aumentado en músculo para un papel? Espero tus respuestas y sugerencias en la zona de comentarios debajo de este vídeo. No te olvides suscribir y dar me gusta antes de ver otro vídeo de mi canal.